bienvenidos amigos del canal cuarta vez o quinta ya hemos perdido la cuenta que pedro piquera pues es totalmente avergonzado en su puesto de trabajo y es que insisto de verdad insisto yo creo que esto da que hablar y yo creo que lo hacen queriendo porque de verdad no sé si recordáis una imagen de cristina pedroche bueno semi desnuda o bueno desnuda pero me refiero que no se le ven sus partes nobles y bueno pues están queriendo hacer lo mismo muchos personajes famosos no en este caso pues anabel pantoja en directo quiso hacer lo mismo bajo la nieve pues se puso así desnuda y se tapó su zona íntima y nada a escasos tres segundos de que apareciera la cara de pedro piquera que directamente pedro piquera yo creo que ya pasa del tema no le devuelve el saludo a jorge javier porque después de eso jorge javier sale durante segundo y medio diciendo le pasamos a nuestro compañero pedro piquera de los informativos tele 5 y directamente sale hablando porque es que ni le devuelve el saludo ni quiere saber nada de sálvame pero es que es algo que no comprendo porque ese hombre no da un puñetazo encima de la mesa y dice señores a mí no me pasáis más una vez más a pasar vergüenza de esta manera de verdad con un desnudo de la señora anabel pantoja y de verdad y encima para lo que digo siempre no para las noticias malas penosas tristes ya sea de la pandemia o de filomena y lo que están pasando no de verdad a pasar de un show algo totalmente negro el año este que estamos viviendo este último año ya me entendéis yo creo que deben de darle un poquito más de seriedad a los informativos de hecho cualquiera que vea ese cambio le quita un poco de velocidad las noticias es algo como un poco psicológico no algo un poco como que le pierde un poco el chiste a los informativos después de darle ese pase tan tan cómico y tan feo no pero bueno donde manda patrón no manda marinero tele 5 manda y le gusta hacer las cosas así y nada seguiremos informando de estos pases porque parece ya que se está convirtiendo en una costumbre así que nada amigos me gustaría que dejar en vuestro comentario como ya sabéis nos vemos en el siguiente vídeo un saludo a mis suscriptores y suscriptores de enrique garcía youtube